Buenos días, ¡a levantarse! ¡Mamá! ¿Dónde está la camisa en mi forme? Mijo, el trabajo de geometría, no me lo vayas a dejar, ya que hay más leche. Niños, acuérdense que hoy pasa su tía Norma por ustedes, no se les vaya a olvidar. Estos están geniales, estos me encantan para tu trabajo. Tú le echas todas las ganas al día. Buenos días, bienvenida a Total Gas, la tienda Jonathan, ¿cuánto va a cargar? Tú trabajas día y noche para cuidar el presupuesto familiar y darle más a tu familia. ¿Qué se traen estos? ¡Eh! ¡Sorpresa! Pensé que no se acordaban. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Italiana o Mexicana? ¡Italianas! Nosotros también. Gasolineras Total Gas, ¡que te rinda más la vida! ¡Gracias!